En el capítulo anterior viste de qué forma podíamos añadir nuevos elementos a las listas ya creadas. En esta ocasión vas a ver todo lo contrario, vas a ver cómo eliminar elementos con varios métodos para listas. El método pop sirve para eliminar un elemento de una lista. Vamos a probarlo. Para utilizarlo tenemos que mencionar a la lista, en este caso colores, ponemos un punto y accedemos al método pop. Ponemos unos paréntesis y listo. Esto lo que va a hacer es eliminar el último elemento de la lista, en este caso el color rojo. En el caso de que no quieras eliminar exactamente el último elemento, puedes indicar un número de posición en los paréntesis del pop. Esto lo haremos con un valor de tipo int. ¿Qué quieres eliminar azul? Pues le pones un 0. Ten cuidado con la posición del índice, ya que si pones un número de posición inexistente, como podría ser el 3, pensando que tiene posición 3 esto, te va a dar el siguiente error. error de índice. El índice de pop está fuera de rango. Este fallo tan tonto hará que un programa completo se cierre de forma inesperada. A no ser de que utilicemos el manejo de excepciones, cosa que no veremos todavía en los próximos capítulos. Aún nos queda un poco para llegar a eso. Pero de momento, ten en cuenta que debes elegir bien las posiciones de pop. Después tenemos el método remove, el cual nos permite eliminar un elemento literalmente. ¿Que queremos eliminar el valor rojo independientemente de qué posición esté? Pues cambiamos el método pop por remove y como argumento le vamos a pasar el valor literal que queremos eliminar. Si es rojo, pues rojo. Y por aquí tendríamos rojo eliminado correctamente. Ten cuidado porque este método no elimina duplicados. Supongamos que tenemos la siguiente lista. Rojo está 3 veces. Pues si hacemos este remove, simplemente nos va a eliminar el primer resultado que encuentre, que coincida. En este caso nos elimina el primer rojo, que lo ha encontrado ahí, en la posición 0, y el resto lo ignora. Ahora, si utilizásemos un bucle para repetir esto 3 veces, o lo copiamos y pegamos 3 veces, nos va a eliminar cada uno de los valores. Y ahí puedes apreciar que cada vez va eliminando el primero que encuentra. Lo podríamos ver mejor con un print, después de cada eliminación. Así. Ahí veríamos como el primer remove nos elimina rojo de aquí, el segundo nos elimina este, que aquí ya no aparece, y por último nos elimina el último valor de rojo. ¿Qué ocurre si le pongo al remove un elemento inexistente? Aquí le pongo amarillo, que no está. O cualquier otra cosa. Pues ahí tenemos un value error. Nos dice que el valor de x, pasado al método remove, no está en la lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!